Buenos días. Muchas gracias por acudir a la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. En el que se han visto varios expedientes, se han aprobado varios expedientes esta mañana. El primero de ellos, para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas de Castilla y León, financiando el capítulo 1 con 93.868.244 euros para estos gastos de funcionamiento durante los meses de abril, mayo y junio de 2019. En concreto, estos casi 94 millones de euros se distribuyen en 10.558.845 a la Universidad de Burgos, 15.751.464 euros a la Universidad de León, 33.245.750 a la Universidad de Salamanca y 34.312.183 a la Universidad de Valladolid. Insisto que esto es para los meses de abril, mayo y junio y el funcionamiento, fundamentalmente, el pago de las nóminas del personal. Asimismo, la Consejería de Educación ha presentado también para su aprobación la inversión de más de 750.000 euros para la construcción de un nuevo edificio que albergará el IES Alfoz de Lara en Salas de los Infantes, en la provincia de Burgos. Plazo de ejecución, 10 meses, desde abril de 2019. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación cinco expedientes, el primero de ellos para aprobar el mantenimiento de los centros emisores de televisión digital, más de cuatro millones de euros, para garantizar el funcionamiento de estos centros durante un periodo de 24 meses. El segundo, por el cual se destinan más de 710.000 euros a la restauración de 124 escombreras en varias localidades de la provincia de León, fundamentalmente de la zona sur y suroeste de esta provincia. El tercero es para aprobar el gasto por valor superior a 1,2 millones de euros y contratar la explotación y mantenimiento de la red de control de calidad del aire en Castilla y León de 2019 a el año 2021. El cuarto de los expedientes de la Consejería de Fomento ha sido para aprobar una inversión de casi 300.000 euros y construir con ello pasarelas peatonales en el municipio de Medina de Ríoseco, en Valladolid. Y el quinto y último de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha sido para destinar 381.508 euros ejercicios 2019-2020 y poder contratar un servicio de seguimiento, estado de conservación, del visón europeo en nuestra comunidad autónoma y también actuaciones de control de la población de visón americano. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado dos expedientes para ser aprobados por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para invertir más de 1,4 millones de euros y adquirir material para identificación individual de los animales de las especies bovina, ovina y caprina. Estamos hablando de crotales auriculares y bolos rumiales, en concreto más de un millón 100.000 unidades para llevar a cabo estos controles. El segundo de los expedientes de la Consejería de Agricultura y Ganadería ha sido para declarar de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona vallisoletana de San Román de Ornija II, en la que se invertirán 1.118.391.000 euros y permitirá a 697 propietarios contar con fincas de un tamaño doble al que tienen en este momento, llegar a terrenos de labor de 2,58 hectáreas de media frente a las 1,34 que tienen en este momento. Se adecuarán los caminos existentes y se construirán 78 kilómetros de nuevos accesos a las fincas. La Consejería de Sanidad ha presentado siete expedientes para la aprobación por el Consejo de Gobierno, el primero de ellos para aprobar la contratación de derecho de uso de licencias y mantenimiento también de licencias informáticas destinadas a toda la Gerencia Regional de Salud. Estamos hablando de más de seis millones de euros para garantizar el mantenimiento y uso de estas licencias durante tres años por parte de todos los profesionales y todos los centros de la Gerencia Regional de Salud. El segundo prevé la de destinar varias inversiones sanitarias, más de 1,8 millones de euros en la zona del Bierzo, dos expedientes de esta Gerencia de Asistencia Sanitaria en el Bierzo, por un lado para la contratación de 670 procedimientos quirúrgicos y, por otro lado, para el servicio de mantenimiento y conservación de los edificios de esta Gerencia durante dos años. El tercero de los expedientes de la Consejería de Sanidad ha sido para aprobar la contratación de la gestión integrada del Archivo de Historias Clínicas del Hospital Clínico de Valladolid, un millón 149.500 euros para el periodo de un año. El cuarto de los expedientes supone una subvención de 50.000 euros al Ayuntamiento de Burgos para el mantenimiento de la casa de acogida de personas con SIDA, como saben, dependiente del Ayuntamiento. Asimismo, se ha aprobado la adquisición de 20.000 dosis de la vacuna frente a la hepatitis, con una inversión de 570.000 euros en compra centralizada con todas las comunidades autónomas. El sexto de los expedientes permite mejorar el equipamiento radiológico del Hospital Río Ortega en Valladolid, 250.000 euros, dos equipos de rayos X. Y el séptimo de los expedientes de la Consejería de Sanidad ha sido para aprobar la contratación de suministros y servicios por un importe próximo a los 500.000 euros para la gerencia de asistencia sanitaria de Segovia, tanto material para suturas como servicios postales y telegráficos. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado para su aprobación el destinar al Ayuntamiento de Pozferrada 300.000 euros para el proyecto de revitalización comercial de la zona centro de la ciudad, realizando mejoras urbanísticas. La Consejería de la Presidencia ha presentado para su aprobación, en primer lugar, una subvención de 30.000 euros a la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en Castilla y León, con la finalidad de conseguir avanzar en la sensibilización y concienciación de la sociedad castellana y leonesa en la lucha contra la pobreza y promoción de los derechos humanos. El segundo de los expedientes de la Consejería de la Presidencia ha sido para mantener una ayuda a las entidades que apoyan a las víctimas del terrorismo, Fundación Víctimas del Terrorismo y Asociación Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, en su conjunto, 18.000 euros. La Consejería, también de la Presidencia, ha aprobado la subvención de 6.000 euros a la Fundación Española Antonio Machado para difundir la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El cuarto de los expedientes de la Consejería de Presidencia ha sido para destinar 4.500 euros y apoyar con ello a la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León, que engloba más de 300 asociaciones vecinales. Y el quinto de los expedientes de la Consejería de la Presidencia ha sido para destinar 3.000 euros a la organización del V Congreso Internacional de la Justicia Restaurativa, realizado por la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa, y que se celebrará los días 4 y 5 de abril de 2019 en la ciudad de Burgos. Asimismo, además de estos expedientes aprobados por el Consejo de Gobierno, el consejero de Sanidad ha informado de que se ha dado traslado al Ministerio de Sanidad para proponer la designación del Hospital Clínico Universitario de Salamanca como centro de referencia para utilización de células CAR-T en el tratamiento de algunos tipos de leucemias y de linfoma. Se trata de que el Hospital Clínico Universitario de Salamanca pase a formar parte de una red para la que hay que cumplir unos requisitos extremadamente exigentes y en los que Castilla y León está especialmente preparada, como se ha visto en el informe que, elaborado por el Instituto Roche, establece cómo la medicina personalizada de precisión en España, en el mapa de comunidades, Castilla y León destaca y forma parte del grupo de comunidades que está a la cabeza y liderándolo. De hecho, el estudio realizado por el Instituto Roche, al que pueden acceder todos ustedes porque está colgado en la página web de este instituto, concluye, como les decía, que la metodología definida para la aplicación de la medicina personalizada de precisión en Castilla y León se considera un modelo de referencia a nivel estatal con potencial de implantación en otras comunidades autónomas, siendo, por lo tanto, una vez más Castilla y León, la sanidad pública de Castilla y León referente para el resto de comunidades autónomas y, en este caso, en lo que es una medicina absolutamente avanzada, medicina que avanza y adapta las características clínicas y genéticas de los pacientes, de cada paciente, y con ello se elabora el tratamiento preventivo y el tratamiento directo y, por lo tanto, creo que es una noticia importante para Castilla y León. Estamos seguros de que cumpliendo todos los requisitos, Salamanca va a ser reconocida por el Ministerio como parte de esta importante red. Insisto, ejemplo y modelo, la sanidad pública de Castilla y León en medicina regenerativa, en medicina avanzada, referencia para la utilización, en este momento, ya en algunos tipos de cánceres y de lo que pretendemos es avanzarlo al resto de patologías. Esto ha sido información aportada por el consejero de Sanidad, que también les distribuimos en una nota para que tengan toda la información necesaria. Y, a partir de este momento, estamos a su disposición. Hablando de cuestiones sanitarias, hoy hemos conocido los datos de agresiones a los profesionales sanitarios y Castilla y León se encuentran en las comunidades que más han reducido estas agresiones. Se considera desde la Junta que la campaña puesta en marcha por la Consejería de Sanidad está teniendo los resultados deseados. ¿Hay algún capítulo todavía en el que se podría mejorar? Lo importante sería eliminar totalmente las agresiones a los profesionales del sistema sanitario. Para eso se han puesto las medidas, para eso se ha hecho el plan, para eso se actúa, apoyando a los profesionales y trabajando también para que las consultas transcurran con la absoluta normalidad. Lo importante es que hay un sistema por el que se detecta y por el que se actúa con carácter ágil y con carácter prácticamente inmediato. Por lo tanto, es una buena noticia, pero, insisto, el objetivo debe ser el que no haya agresiones al personal del sistema sanitario cuando están haciendo su trabajo. Sí, yo quería preguntarle, después de las facturas sobre cursos ficticios en el Centro Ecuestre de Segovia durante el anterior mandato de la consejera anterior a usted, en la Consejería de Agricultura, publicadas por ABC, no sé si la consejería va a pedir que se investigue, va a hacer una investigación interna, lo va a denunciar. Pues, mire, realmente yo me he enterado por medio de comunicación. Como saben, en 2009 yo no estaba en la consejería y, como les decía, la semana pasada, cuando se llega a un área de gestión lo que se hace es trabajar para resolver los problemas y para dar servicio a los ciudadanos y al sector, en este caso primario, y a la industria agroalimentaria. Una vez que hemos conocido la información, lógicamente lo que hemos hecho el mismo día es buscar los expedientes y empezar a trabajar y lo que se va a hacer es revisar internamente todas las actuaciones relacionadas con el Centro Ecuestre desde el año 2008 hasta la actualidad y sin ningún problema, revisando todo lo que pueda estar relacionado con cursos, con pagos, con inversiones, con adjudicaciones, con todo lo que ha sido el funcionamiento del propio centro. Una revisión interna para ver lo que pueda derivar el análisis y la revisión de estos expedientes. Yo lo que les puedo dar fe es de lo que es el funcionamiento del centro ecuestre en estos momentos, en el que ha aumentado un 90% el número de participantes, ha aumentado un 26% el número de competiciones. Si hablamos de formación y no nos olvidemos de que es un centro de formación, ha habido un 80% más de actividades y un 85% más de alumnos. Creo que eso es en lo que tenemos que trabajar y seguir insistiendo en la importancia de que una vez que se tiene un centro de estas características, se obtienen los mejores resultados para dar servicio al sector, formación a los jóvenes, formación y actividades y dinamización económica a través del centro. Ese análisis que ha comenzado, ¿han detectado algo más por el momento? Bueno, esto es de ayer. Lo que se ha pedido es una revisión de los expedientes. Estamos hablando del 2008 al 2019. Como puede comprender, 11 años de revisión de expedientes en un día es muy complicado de hacer. Lo que se va a hacer es analizarlo con toda la tranquilidad y ver los expedientes. El Grupo Socialista ha avisado hoy que la próxima semana va a dar a conocer, es textual, un gran escándalo en las ayudas de formación que ha dado la Junta. Dice que está en la Fiscalía. Les consta que está en la Fiscalía y si la Junta está devolviendo dinero por este asunto, no se puede facilitar. Pues, mire, esto de dar ruedas de prensa anunciando lo que se va a anunciar no deja de ser curioso. No sé si tiene algo que ver que estemos en periodo electoral, pero lo que deben es, si tienen datos y tienen información, acudir donde tienen que acudir. Como todos los ciudadanos, tienen responsabilidad de decir donde tienen que decir. Y es la Fiscalía, precisamente, y no en ruedas de prensa públicas medio hora antes del Consejo de Gobierno, que me parece estupendo, hasta resulta entretenido. Pero, mire, lo que le puedo decir es que de las ayudas que se dan en formación, todas están perfectamente fiscalizadas y con los informes jurídicos. Es cierto que hay una reclamación por parte de algunas de las entidades prestadoras de esta formación porque quieren que se incorpore como requisito algo que ni está permitido por la Ley de Unidad de Mercado ni está permitido por la Ley de Formación. Y es que se tenga en cuenta como mérito el tener sede social en Castilla y León. Es, sencillamente, ilegal. Entonces, no se va a incluir en las bases de ninguna convocatoria algo que no se puede por ley. Hay que cumplir las normas. A todos nos encantaría poder hacer en las convocatorias e incorporar cuestiones que nos solicitan las personas o, en este caso, las entidades. Pero sí hay que cumplir las normas. Y ni la Ley de Unidad de Mercado ni la Ley de Formación permite incorporar determinados requisitos, como puede ser el hecho, insisto, de que la sede social de las entidades formadoras estén en Castilla y León. Parece que es lo lógico, pero no se puede incorporar como requisito. ¿Es cierto que están o puede confirmar si se está devolviendo ayudas? No. No sé de qué me habla. ¿Se están devolviendo ayudas de qué? Los cursos de formación. Bueno, si se solicita, si se adjudican cursos de formación y luego no se hacen las ayudas, no se pagan. Evidentemente. Pero no sé de qué están hablando. El procedimiento administrativo normal se convocan, pero le digo con carácter general, en toda la formación y todas las ayudas. Si se convocan cursos para tantas plazas y luego se comprueba que han sido menos, lógicamente, si ha habido un anticipo, se reclama y se devuelve. Y si no, pues no se paga. Pero bueno, es el procedimiento habitual. Es que no sé a qué se refieren. Le estoy hablando de una generalidad en este momento, pero es el procedimiento administrativo normal en la Junta de Castilla y León. Sí, otra cosa. Esta comunidad siempre ha mantenido una política de acogida de inmigrantes en todo lo que tiene que ver con el Gobierno. Me gustaría conocer cuál es su opinión en torno a la propuesta del Partido Popular de ahora de retrasar la expulsión de embarazadas en caso de que tenga a su hijo en la adopción. Permítame que sobre una noticia falsa no haga comentarios. Yo sobre noticias ciertas, pero hombre, sobre una noticia falsa, no quiera que me pronuncie. Está claro que no es una noticia. De hecho, la ha desmentido a quien se le otorga el origen. Por lo tanto… ¿Alguna cuestión más? ¿Nada más? Pues muchas gracias. No sé, pero es que una mujer embarazada tiene sus derechos igual que todas. No sé si el hecho del embarazo de un embarazo determina un régimen diferente. Entiendo que no. Tú puedes tener los papeles o no tener los papeles, con independencia de que seas hombre, de que seas mujer y de tu estado físico. Entiendo, pero vamos, que no… Insisto, es una noticia falsa. La ha desmentido precisamente a quien se le ha rogado la información. Por lo tanto, no tengo nada que… No se puede decir nada. Yo puedo hacer una valoración sobre algo que no es. ¿Alguna cosa más? Muy bien. Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Guau!